¡Yay! ¿Qué pasa, locos y locas? Aquí, Yojito, y bienvenidos al episodio 19 de Return to Castle Wolfenstein. Vamos a parar esta ceremonia de una vez por todas en Misión Suelo No Sagrado. Objetivos, localizar el lugar de celebración de la ceremonia de unición, destruir a todos los supersoldados. Vale, parece que las órdenes de la misión siguen siendo las mismas, o sea que vamos allá. ¿Esa es Blavatsky? Bien, Madame Blavatsky comenzará con la ceremonia. Cuando empiece, asegúrense de no mirar hacia las ruinas. No mirar. ¿Qué pasaría si...? ¿Si mirran? Si mirran. Primero la sangre les comenzará a arvir y después... Bueno, después de eso no importa mucho lo que suceda. ¡Sitúense aquí y asegúrense de que no perdemos potencia, ¿de acuerdo? ¡Ya vol! Van a haber más soldados de élite. Y mucho ojo porque habéis visto en esa cinemática que en el centro estaban los tres supersoldados. Me pregunto, ¿tendremos que luchar con los tres a la vez? Porque si es así, mucho ojo. Mucho ojo porque tres supersoldados son tres supersoldados. No hemos encontrado tantos hasta ahora, salvo el especial, el Ubersoldat. Pero normalitos no mucho. Vale, ahí hay tres enemigos. Y doy por hecho que esto no vamos a ser capaces de superarlo en sigilo, o sea que... Quizá podamos hacer una cosa. Matarlos a los tres de golpe con esto. Sin que nos logren hacer daño. Una, dos y tres. Estupendo. ¿Veis? Esto es lo que yo decía. Vale, munición que no podemos coger. De esto también tenemos pocas balas, ¿eh? No hemos encontrado tantas balas de Venom como a mí me gustaría. Vale, esto está cerrado. Eso está... Bueno, por ahí hemos salido. Y esto está cerrado también. Vale, aquí un par de curas. Y un casquito. ¿Habrá algo encima de estas cajas? Nah, no tiene pinta. Vale, esto, ¿dónde se abre? Aquí. Pasó una puerta de madera, por eso. No se ve nada. Está todo súper oscuro. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Derecha, por ejemplo. Vayamos con esto. No sé qué esperar. Se ve súper poco. Hostias, enemigos. Cuidado, francotirador. No, este no. El otro, ¿eh? Bueno, ya utilizamos este. Ahí hay uno. Muerto. Y ahí hay otro. Muerto. Estupendo. Hay por aquí como laderas, pero creo que no se puede subir. No. Este es el borde del mapa. O sea, tenemos que ir por el caminito este. Vale, ¿qué tenemos aquí? Cargador. ¿Esto es del arma eléctrica? Sí, esto es del arma eléctrica. Y aquí también una alarma, entiendo. Eso es un túnel, pero la entrada parece estar tapada. O sea, que no podemos acceder. Está al otro lado. Se ve súper poco, ¿eh? O sea, a ver. Un momento. Vale, el brillo está al máximo. Pensaba que no había cargado yo las opciones gráficas, pero sí. Bueno, gráficas. Ahí he patinado un poco. Mucho ojo aquí porque al ser todo tan oscuro, distancias muy lejanas, nos pueden pegar hostias de todos lados. No sé si hay algo por aquí. Por ahí hay una especie de estructura. Veo ahí una entrada a algún sitio. No, no aparece. ¡Hostias! Que no me he enterado que estaba aquí. Disparo en demás sitios. ¿Dónde es? Del otro lado. No tiene pinta. ¿Por aquí? A lo lejos. He visto un disparo a lo lejos. Vale, cuidado. Ahí está. Ahí está aquí. Vale, muerta. Caen relámpagos. Otro menos. Lo que sea. Otra. Vale, esta arma por lo menos las hace polvo. Literalmente. Y aquí dentro que tenemos curas. Curas, sí. Y granadas. Vale, desde aquí vemos algo más. ¿Hay un enemigo? Pues estoy yo, ciego. Estaba ahí. ¡Eh! Míralo. ¿Por dónde vas a asomar, loco? Acaba de pegar un salto el loco ese. Qué demonios. Vale, no veo a nadie más. Ah, no sé yo si me estoy dejando algún tesoro, aunque no tiene mucha pinta. Sobre todo por esta zona. No sé, al igual por aquí hay algún secretillo o algo. Esta zona me resulta un poco sospechosa porque, bueno, como se puede ir por ahí arriba... Bueno, me da la impresión, pero bueno, no creo que haya nada. Lo único que no hemos hecho es disparar a ese barril. Vale, cuidado, no te caigas, que no quiero dar la vuelta. A ver, vamos a pegarle un poco con esto, por ejemplo. ¿Creéis que ahí hay un tesoro? Yo no. Vale. Vayamos por aquí. Esto es lo que habíamos visto, que es como una especie de muro. Hay alguien aquí. Ha recargado... ¡Eh! ¿Estás segura? Estás muerto, dice. Ok. ¡Hostias! ¿De dónde sales así y me pegas tal hostia que me dejas loco? Más, 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 cuidado. ¿De dónde? De ahí. Nos queda poco escudo, eh. Mucho ojo. Que no hemos encontrado mucho. ¿Dónde está? Ahí arriba. Di adiós. Era una maldita sniper. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Dime que hay algo de escudo, por favor. Tenemos aquí cinco tesoros. ¡Seis tesoros! ¿Más? ¿En serio? ¿Curas? Un casquito, bueno. Por lo menos es algo. Y ya estaría todo, ¿no? Entiendo que esto está cerrado desde el otro lado, puede ser. Eh, no jodas. Hay alguien aquí. Salimos con esto, eh. De una. ¿De dónde? Ahí abajo. Las veo, las veo. No me la he jugado, lo siento. Lo siento, señoritas. Vale, cambiamos de nuevo la... Al rifle semi-automático. Y, a ver. Hay que ir en esa dirección. No sé si el camino está del todo limpio. Debería, pero bueno. No sé si por aquí se puede ir. Eh, no. Lo que sí hemos visto es que también están subidas en los árboles. ¿Ahí hay alguien? Una luz veo. Hostia, sí hay alguien, sí. Mírala. Con las gafillas. Toma gafas, hombre. La otra, ahí se ha empanado. ¿Ya? Eh, ¿podemos ir a por el arma de esta de aquí arriba? Sí, tío. Se la ha caído. Estupendo. Vale, veo ahí... Lo que parece ser un vehículo. Las luces. Hostia, es que había una torreta aquí. Menos mal. ¿Van a salir enemigos ahora? Esa es mi pregunta. Dios, 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 Dios. Suelta, suelta, suelta. ¿Qué coño? Wow, 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 wow. Que vengan. No hay prisa. Dios. Han venido súper agresivas y estamos apuntando hacia el otro lado y no nos ha dado tiempo ni a girar siquiera. Hay que una escalera. Ok. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a romper? ¿Se va a romper? Un terremoto, ¿no? Yo creo que esto significa que la ceremonia ha comenzado. Tres cohetes. Esto es para los... Súper soldados. Cuidado que tengo miedo de caerme. ¿Qué tenemos aquí? Hostia, es que me voy para abajo en un momento. Hay aquí un chaleco. Menos mal. Y una cura. ¿Esto era una zona secreta? Es que no me he fijado. Bueno, por lo menos nos han dado 150 balas de esto que nos va a ser útiles por si gastamos las balas de bazooka. Qué buena pregunta. Si nos encontramos esos tres, ¿con qué les vamos directamente? ¿Con bazooka? ¿Con esta arma? Vale, aquí cuidado, ¿eh? Que nos pueden pillar de cualquier sitio y no tenemos nada con que cubrirnos. Tenemos también tres botellitas, ¿eh? O sea, que unas malas tenemos algo de cura ahí. Escucho pasos. Nos ha rascado ahí siete escudos, ¿eh? ¡Oh! ¿Más? ¿En serio? Muerto. Vale, y aquí tenemos un escudito, o sea, un casquito y una cura. Estupendo. ¡Buah! Tiene pinta de ser aquí, ¿no? No sé si se puede ver algo desde aquí, pero... Nada, tenemos que entrar y saltar alguna cinemática o algo así. Y hasta que no entremos no van a saltar. Vale, vamos a hacer esto bien. Vamos a hacerlo con... Con el bazooka, ¿qué demonios? Y luego cambiamos rápidamente a esto si estamos en problemas y... Vale. Pues... Yo no veo a nadie aquí. Aquí tenemos... Munición... Rifle para acá. Ahí bazooka ahí, ¿eh? Ahí bazooka ahí. Lo veo, lo veo. Ahí uno. ¿Qué van a venir de uno en uno? Algo está pasando. Vale, ya se llevó una hostia. Hemos fallado. Hostia, no lo fija. Vale, sin balas, sin balas. Corre, coge más, coge más. ¿Dos? ¿En serio solo? Si me ha comido como seis. Uno muerto. Y ha salido otro, ¿eh? Eh... Granada. Vale. Ya entiendo de lo que vas tú. Si me alejo de ti, ¿qué pasa? No llegas, ¿no? Estupendo. Vale, pero también tienes bazooka. ¿Dónde vas? Vale, con este hay que mantenerse lejos, ¿eh? ¿O no? Has sufrido ya bastante, creo yo. Le queda un pelín. Un poco más. Ahora. ¿Y el tercero? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Casquito, casquito. Vida. Más cascos. Trozos de algo roto. Oye, no me creo yo que no esté el tercero por aquí. ¿Que se termina en esta zona? ¿No? Creo que se termina ahí abajo. Venom. Más Venom. Estupendo. 800 balas. Esto es lo que yo quería. El tercero, ¿dónde demonios está? Todo lo que hay aquí también. Más bazooka. Más munición. Más bazooka. ¿Cuántos tenemos? Recarga y coge este también. Ahí te he visto. Un montón de cosas, ¿eh? No sé yo si haya por aquí algún casquito más o un... Nada, ¿no? ¡Ey! Vale, no. Esto es MP40. Vale. Pues... ¿Puedo estar aquí en medio? Por favor. Tenerlo todo porque no hay marcha atrás. Vale. Lo tenemos todo. Tesoros 9. 14 minutos. Y todo hecho. ¿Hay que dejarse caer ahí o...? ¿O...? Sí. Había que dejarse caer. Pues me ha dejado loco esto de que no haya un tercero. Me esperaba 3 de 100, 3. Al igual se lo han llevado o algo. Mi pregunta es, ¿han sido capaces de realizar la ceremonia o lo hemos detenido? Vale. Tenemos dos reinicios, dos fallos. Bueno, esas son las anteriores misiones. 81 de 81, 138 de 138. Nos acercamos a las 7 horas. Vamos a continuar. Y vamos a hacer una misión más. Vale. Tenemos 6 puntos. Con 6 puntos no podemos hacer nada. Me refiero de las... De las primeras. Al igual luego podríamos subir un pelín más de munición. O como mucho... Guardar 10 puntos y también pillarnos otra botella. O empezar con el blindaje completo en alguna de las últimas misiones. O algo así. Lo que no me acuerdo yo es si en este Wolfstein se puede... Se puede hacer una nueva partida plus y subirte todas las habilidades al máximo. Vale. Toca guardar aquí. Vale. A ver cuál es la siguiente misión. La excavación. Objetivos. Perseguir a los miembros operativos de la División de Sucesos Paranormales de las SS por la excavación. Localizar el acceso al castillo... ¿Wolfstein? ¿Otra vez? Ordenes de la misión. Realmente no disponemos de información que facilite sobre tu misión. Te encuentras en territorio desconocido así que tendrás que decir tú mismo qué hacer. Eso me ayuda bastante. Si eres incapaz de irrumpir en la ceremonia y prevenir que los supersaldados sean transformados en caballeros negros tendrás que detener a Blavatsky y el ritual de resurrección. Como lo hagas es cosa tuya. El futuro del mundo libre está en tus manos, agente Vlaskovic. El fracaso no es una opción. Hostias. Vale. Estamos en una excavación. Creo que esta es la última... La penúltima misión. Vale. Empezamos en un rollo catacumbas de nuevo. Creo que son catacumbas por última vez. Tómate un jarabe loco o algo tan malo. Vale. Hay un capitán. Y hay aquí varios enemigos. ¿Pero los podemos matar en sigilo? Es mi pregunta. No sé yo. No sé yo porque tenemos que romper esto. Bueno, a ti sí. Estupendo. Y tenemos un casquito. Pero a ti... Hay que romper esto. ¡No lo sabía! ¡Disfrútalo! Vale. Entiendo yo que por aquí no hay nada. Vale. Vamos a salir de una con esto. Habían otras dos, ¿eh? Estupendo. Menos mal que hemos salido con esto disparando. Que si no... ¿Por qué no me da buena espina el puente este? Vale, lo que sí sé es que ahí puede haber algo. Es muy sospechosa esa zona. Lo único que, claro, si te caes aquí te haces polvo. ¡Dios! No cruzo por un puente de estos en la vida ni, loco. ¿Qué hay ahí? Has encontrado una zona secreta. Un tesorito, o sea, una copita y un lingote estupendo. Ah, vale. ¿Cómo volvemos? Saltar aquí es fácil, pero luego volver ya no tanto. Bueno, no pasa nada. Quería saltar sobre seguro. Lo que nos falta fue intentar saltar justo aquí encima del oeste como para luego caer y hacernos daño. Este sitio se viene abajo por momentos. ¿Está en luz? Y un bazooka que no podemos coger. ¿Eso es munición de la Thompson? No. Hay una cosa que no me gusta y es que de la Thompson no nos han dado tanta munición como me gustaría personalmente. de todas las armas que existen de la Thompson, no en este juego, sino en general. Es una de mis favoritas. Vale. Va a ser un poco complicado darle a este loco así, pero bueno. No te gusta, ¿eh? No te gusta que yo pueda darte y tú a mí no. Viene, ¿qué viene? Vale, ahora, 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 ahora. ¿Por aquí le podemos dar? Está cojo, está cojo. Bien. Vale, se escuchan más pasos a la derecha. ¿Otro? Nice. Venom, más Venom. El juego lo dice, utiliza Venom, Yoyito. ¿Qué es esto? Aghtun. Vale, se puede ir por aquí, pero también se puede ir por aquí. También se puede ir por aquí. Por descarte, vamos primero por el otro lado. Entiendo que, no sé, al ser la primera puerta, pues al igual es una zona opcional o algo así. Hay una planta inferior. Y no sé qué me da que aquí abajo se puede bajar. No sé por qué, ¿eh? Y ya está. Solo hay esto. Entonces, si venimos por aquí, ¿qué hay? La bajada normal en sí. A pastar, hombre. ¿Tenemos que bajar por ahí, en serio? Sí. Qué raro, ¿no? Porque esta caída te haces un montón de daño, ¿no? A ver, se escucha agua, pero no la veo. ¿O es todo agua? Es todo agua, ¿no? Es todo agua. Enemigos. Bueno, hay llamas, ¿eh? Vale, volvamos. Ahí se viene un robot. Un super soldado. Vale. No hay nada importante. Vale, otro. Cuidado. Vale, dos de un tiro. ¿Estás aquí cerca? Sí, se escuchaba como por aquí. No tan lejos, ¿eh? No tan lejos. Vale, tenemos por aquí un montón de cosas. Más munición del arma eléctrica. Quizás debamos darle un poco más de uso, pero por aquí me huele a mí un poco de tesoro, ¿no? O eso creo. Igual, igual no, ¿eh? Vale, importante. Tenemos solo curas, tío. Por desgracia. Un poquito de escudo no viene mal a veces. Vale, cohetes. Ah, ¿me estás diciendo en serio que no hay nada aquí? Ni un tesoro, ni un escudito, ni nada. Vale, vale. El super soldado este, no sé dónde lo hemos escuchado, pero lo hemos escuchado, que es lo importante. ¿Eso es un enemigo, tío? ¿Eso es un maldito enemigo? Ah, no. ¿Eso es el super soldado? No vamos a gastar mucha más munición de esta, porque no nos están dando y la estamos agotando. Pues, ¿de qué? De Venom. Creo que desde aquí no nos puede dar. O sea, que vamos a subir un pelín. Vale, hay un tío con lanzadilla más allá, a la derecha. Y escucho pasos a la derecha. Bien. Muertos. Estaba por aquí el otro, ahí te he visto. Ahí hay una bajada. Alguien recargando una stent. Creo que es una chica de la élite. ¡Yo! Vuestro amigo y compañero Blasco. Hay otra más allá, a la derecha. Dios, cómo se mueven. Es increíble. Vamos, un poco más. Asoma de nuevo. ¡No! Nos hemos caído. Espero volver. ¿Hay algo aquí? No. Vale, ¿dónde está este loco? Arriba, enemigo. Dios. ¿Te mueres? Un poco más. Asoma de nuevo. Nos ha quitado todo el escudo que nos quedaba. Casi. Ahí lo veo. No hay nada. Nada. Poca munición, poca. Vale, se puede volver. Estupendo. Vale. ¿Aquí abajo se puede romper esto? No creo yo. Vale, porque aquí caemos de nuevo donde el agua. Vale. ¿Es aquí el final? No. Ni siquiera hemos hecho los dos objetivos. ¡Ah! Aquí comunicamos donde la puerta. Aquí comunicamos donde la puerta. Vale, vale, vale. Entonces, el único camino disponible que nos queda es subiendo por estas dos escaleras. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué hay aquí? No lo sé. Un tío. Una salud completa. Chaleco, chaleco. Necesitamos chaleco. Enemigos a lo lejos. Vale. ¿Qué es un soldado? Y tanto que es un soldado. Vale. Cuidado que vamos a ir escudo, ¿eh? No paras de disparar, loco. Muerto. Más Venom. Vale. Izquierda o derecha, pero tiene pinta de que por la izquierda se bordea. Vale. Ahí hay una zona para romper. Munición de esto ya tenemos. Vale. ¿Puedes hacer este el final? Ese es este el final. ¿Lo tenemos todo? Es la pregunta. Vale. Momias. Ojo, ojo, ojo. ¿Nos tenemos que dejar caer en serio? Buah. Lo sabía. Nos dejábamos algo. Una cura, una máscara, o sea, una calavera de esas de las que lanzaban las momias. Ahora sí, dime que lo tenemos todo, por favor. Si te caes aquí creo que ya no vuelves, ¿eh? Vale. Vamos a jugárnosla. No tenía pinta de haber muchas más zonas por explorar, pero... Sí, resulta que nos hemos dejado algo. ¿Ves? ¿Por qué? No completaremos nuestro gran objetivo de conseguir todos los tesoros. Estupendo. Lo tenemos todo. Bien. Hostia, sí. Se nos ha tapado detrás. Pero igual, de todas formas, no podíamos subir, ¿no? O había por ahí un chaleco o algo. Nada, no creo. Vale, vamos a terminar. Vale, pues de nuevo un rollo catacumbas. Vale, pues vamos a ver si esta ha sido la penúltima o queda una más. Aparte del final. Ocho puntos. Obviamente no se puede hacer nada. Vamos a guardar y vamos a echar un vistazo. Si lo siguiente es el final del juego, ya lo grabamos del tirón. Pero si quedan dos misiones más o así, ya se hace otro episodio y no pasa nada. Ah, aquí. Dios, qué ganas tengo de llegar al final, tío. Me ha divertido muchísimo este Wolfenstein. Increíble. Retorno al castillo Wolfenstein. Vale, quedan dos misiones. Esta y luego el final. Abrir la puerta que lleva hasta el castillo superior. Vale, pues locos y locas. Ya veis que nos estamos acercando al final. No hemos sido capaces de, creo, de parar la ceremonia. O esto, creo. Porque la he llevado a cabo. Y lo siguiente que tendríamos que hacer, si no me equivoco, en esta misión, en la siguiente es matar a Blavatsky. Y luego en el final, pues, enfrentarnos a lo que todos ya nos imaginamos que nos vamos a enfrentar. Pues locos y locas. Espero que hayáis disfrutado. Y si es así, nos vemos en la próxima con más y mejor. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!